Música Tal vez me olvides de mi, tal vez me olvides de ti Pero hasta desaprendí que no se debe mentir De una promesa viví que ya no puedo seguir leyendo en ti Cada momento voy tropezando en desamor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extraña el corazón Es que a tu lado aprendiéndolo No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Que estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Cada momento Voy tropezando en desamor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extraña el corazón Es que a tu lado aprendiéndolo No podrás olvidar No podrás olvidar Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé No podrás olvidar Si te extraña el corazón No podrás olvidar No podrás olvidar No podrás olvidar No podrás olvidar Gracias.